¿Qué pasa gente? ¿Qué tal va eso? Espero que genial. Bienvenidos al capítulo número 10, si no me equivoco ya, de 7 Days to Die, con Latu. ¿Dónde estás? ¡En la mira, cómo no! Aquí picando, subiendo niveles a tope. Siempre. ¿Qué tal lo llevas? Pues mira, sacando. Cuéntanos algo, a ver, cuéntanos algo. ¿Qué hacemos hoy? Un animal con 5 us. Uyuyuyuyu. ¡Un cocodrulu! Vale, bueno, pues me voy a poner yo también aquí con el pico, mientras decidimos a ver qué es lo que hacer hoy, que tenemos día de horda. Día de horda, chavales. Oh yeah. Día de horda, a ver cómo se nos da la segunda horda. Bueno, para el que ande un poco despistado, que sepáis que esto ya sabéis cómo lo estamos haciendo. Un capítulo en el canal de Latu, un capítulo en el mío, ¿vale? Nos vamos alternando. La primera horda tocó en el canal de Latu y mira, esta ha tocado, no lo hacemos así a posta, pero mira, esta ha tocado en el mío. Así que nada, hoy tenemos último día antes de la segunda horda para prepararnos ahí a full. Y saldremos ahí pues a lotear un poco, ¿no Latu o qué? Saldremos a lotear, saldremos a... Sí, yo creo que deberíamos ya, necesitamos recetas, necesitamos empezar a buscar cosas para el acero forjado y para la minimoto. Hay que romper coches. Hay que romper coches, vale. Pues sí, yo si no me equivoco tengo llave inglesa, efectivamente, tengo una llave inglesa, hombre, nivel 66, pero bueno, oye, menos de una piedra y nada, saldremos a por eso. Y luego aparte, pues lo típico para las hordas, ¿no? Pillar flechas a tope. Claro. Que yo también voy a ver las que tengo, pero creo que tenía poca cosa. Tengo... Eso que no falta, Iker. Eso es, tengo yo 49 flechas y luego alguna plumita, creo que 6 plumas sueltas, o sea, poca cosa. Muy poca cosa. Sí, lo que pasa, como te líes a tirar flecha, ya sabes. Por eso, que te quedas vendido, pues en nada. Salimos ahora en cuanto ya se haga realmente bien de día, si quieres salimos. Vámonos ya. ¿Nos vamos ya directamente? Venga. Vale, voy a meter el hierro este que he sacado en un momento ahí en la fragua abajo y nos vamos ahí a darlo todo, a ver si pillamos nidos. Terminamos también de mejorar los pinchos, ¿no? ¿En cuál la meto, por cierto, el hierro? No, en la que quieras. Da igual. Ojo, fíjate. En un momento, mil y pico de hierro, ¿eh? Ya ves. No sé si tendría algo del capítulo anterior o qué. ¿Cómo vamos de comida y de agua, tío? Uf, yo puedo. Yo al 50%. Vale, yo al 38. Voy a beber por un lado, que tenemos aquí zumitos. Beberé un poco, que estoy en 70 de wellness. Bebo y me como. Voy a hacer, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tengo huevos y carne cruda. Voy a hacer unos huevos con bacon, que solo puedo hacer unos, por cierto. Cómetelos. Sí. Y luego haremos carnes, eran carnes estas, ¿no? Las carnes chamuscadas. Pues voy a hacerlas. Chamuscaditas. Sí. Las voy a poner a hacer directamente. Bebo, como y nos vamos, si te parece. Sí. ¿Tú cómo vas entonces? ¿50%? ¿Te vas así o comes algo? No, como algo, como algo. Vale. Por cierto, para hacer las flechas de, las puntas de acero, o sea, de hierro, para las flechas, necesitamos clay. Vale. Bueno, eso no es difícil de pillar, ¿vale? No, yo me voy a hacer unas pocas más normales. El resto, pues a ver si podemos hacer clay, ¿no? Vale. Pues salimos otra de las cosas que tenemos que hacer hoy. Vale, como por aquí, el último ya me pongo en 86% de comida, 100% de agua. Tienes ahí un filetillo para comer, si quieres. Y me voy vaciando. Ah, tenemos aquí otras tres de carne cruda en el baúl, por lo que veo. Vale, pues lo vamos a necesitar. Comer. Pues venga, vamos. Vamos a topar. A ver lo que encontramos por ahí. Vamos a hacer el truquel este de subir y dando vueltas. De saltar. Que te pillo. No puedes. Bueno, a las 8 de la mañana. Tenemos todo el día. Y voy a hacer una pasadita para ver cómo está el tema de los pinchos, ¿eh? A ver qué es lo que falta por mejorar o qué. Falta unos cuantos pinchos que me quedaron aún, pero estoy haciendo hierro. ¿Has puesto a hacer hierro? Sí. Habría que mejorar también las rampitas estas de madera. Porque como las rompan, empiezan de recto y a romper. Vale. No quedan muchos pinchos, ya ves. Que va muy pocos, tío. Muy, muy pocos. Vale. Sí, 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 sí. Vale. Y a partir de esta horda, la semana que viene, yo diría, de empezar a hacerlo a saco, a buscar las cosas que necesitamos. Porque nos pilla el toro, Iker, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí estas, ¿qué hay que hacer? Volver a plantar, ¿no? Yucas, ¿no? Bueno, yo he pillado yucas, sin más. Por lo que estamos un poco... Sí. Oye, tengo por aquí yucas también. Pues puedo hacer unas semillas y las planto del tirón. Por ejemplo, pongo 10. Fabricamos. 8, 9 y 10. Por lo menos 10. Ahí está. El resto me las quedo yo también. Que tengo 9 por aquí para una emergencia. ¿Y qué vamos? ¿A la carretera? ¿Al camino? ¿O dónde? Espera, que he visto un defecto en la base. ¿Un defecto? Sí. A ver. Ahí. Aquí si no nos entran los arañas, tío. Amigo, claro, claro. Pues arriba también habría que... Ah, no. Ya. Vale, vale, vale. No, porque con eso ya chocan. Ya está, ya está. Vámonos, si quieres. ¿Hacia dónde nos vamos? Para el tema de los coches y todo esto. Necesitamos una carretera o podemos ir a... Hacia la izquierda, ¿tú? Carretera tenemos hacia la izquierda. Hacia allí, si quieres. Pues vamos. O vamos a la carretera o vamos a la ciudad. Carretera grande a la izquierda. Hacia por aquí. Hacia donde está Roca, si quieres. Hacia el norte. ¿Le damos? Sí, aquí. Sí, sí, sí. ¡Alto rojo! Venga, aquí veo que tenemos aquí ya la primera zombirula del capítulo. ¡Epa! Hostia, la he atravesado, chaval. Es que estás todo roto. Estás todo roto, Iker. Mira, esas ruedas, Iker, también las vamos a ir pillando, ¿vale? Con el hacha. Las ruedas con el hacha, ¿vale? Sí, tú más. Remata este para que te dé la experiencia. Vamos. Rápido, rápido. Ahí está. Estas con el hacha te pueden soltar las ruedas de la minimoto. Ah, vale, vale, vale. Y vamos, ¿qué pa? ¿Por ejemplo en esta dirección, por ejemplo? Donde veas coches. Pero tienen que estar los coches o enteros o medio enteros. ¿Ves este? Sí. Este, vamos a probar a darle, pero creo que no nos va a dar nada. Que no. No. Este me está dando gasolina. Mecánica al par de estas. Me voy cargando a este mientras. Sí, yo voy pidiendo por aquí cosas. Mira, un faro para la minimoto. Bien. Pues teníamos uno ya, ¿eh? O sea, que ya el segundo faro. Una tubería, me ha dado este. Pues voy a probarlo de la llave inglesa yo a darle por aquí bacalao a este. Claro, claro. Este pues te puede dar también. Hombre, dices que los que están mejor son los que están enteros, ¿no? Sí. Bueno, necesitamos la batería, el motor. Ya ves que te va dando cositas, ¿no? Sí. Hombre, me da bastante hierro, ¿eh? Hostia, con la tontería. Bueno. 19 de hierro. Vale. Bidón de gas. Bueno. Un bidón de gas. Claro. Bueno, eso pone. Sí pone de gas. Pero vamos, tiene pinta de gasolina. O sea, es el típico rojo. Voy a ir dándole aquí también a las ruedas. A ver si se sacamos. Sí, 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 sí. Ah, lo que no... Claro. Aquí en la carretera lo que no vemos son los nidos. Bueno, alguno suele asomar por el lado. Yo siempre voy fijándome en el lado. Aquí hay una mochila con unos... Puede ser. Nada, nada. Esto es... Fijo alguna vez que hemos muerto o algo. No, o sea, es random, ¿eh? Sí, random. Mira, una rueda. Ya tengo unas ruedas. Has pillado. Vale, neidito. Bien. A ver... Otras ocho. Una rueda 2,90. Ni tan mal. Oye, un coche entero ahí. Ruedas, dices, de minimoto. Sí. Perfecto. Mira, otras ruedas. Vamos a darle aquí al... Al coche este a ver qué saca. Uh, unas ruedas 400, casi 500, tío. Estoy escuchando zombies, ¿eh? O soy yo que tengo calor. Sí, yo también estoy yendo. Creo que es por el calor, ¿eh? Tío, de verdad, no se puede... No se puede tener menos. O sea, yo no tengo casi ropa. No entiendo. De verdad, tío. Yo igual. Yo voy en plan en pelotas con mi super casco de rugby y mis zapatos. Bien, zombies por tu espalda, pero tranquilo, que está lejos aún. Vale, dale. Yo te aviso. Me doy la vuelta, por si acaso. No lo pelamos antes de que llegue. Cuidado. Ya está cerca, ¿eh? Cuidado. Sí. No, es que no lo veo. Sí, sí. Ah, para ahí. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Madre mía, para no verlo, Iker. Por Dios. Estaba mirando para el otro lado. Vamos. Ahí está. Listo. Ahora, reviéntalo. He muerto. Joder, no muere, tú. Qué pesado. Pues reviéntalo, reviéntalo. Ahora. No, tampoco. Sí, sí, yo creo que sí. Joder, tú. Hay algunos que no sé. Panel de cristal, vale. Pues venga, nada. Oye, por cierto, a mí me ha soltado también un faro y electrical parts. Luego unas ruedas de minimoto nivel 135 y cuatro mechanical parts. O sea, que nos estamos hinchando, ¿no? ¿O qué? Y muy, muy importante. También dan resortes, ¿eh? Yo tengo uno. Ah, pues yo tengo otro. Perfecto. Pues lo necesitamos para la hormigonera. Ah, para la hormigonera es esto. Vale, 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 vale. Claro. La hormigonera es importante. Ah, por cierto, y lo que decías de hacer el... ¿Esto qué es? Mochila deportiva. Un garrote. Es un coche, tío. Nada, un garrote y agua embotellada. Bueno, el agua me la pillo. A ver si hemos algún lobito o algún ciervo. Hombre, pues vendría bien. Vamos, sí, me da otras ruedas. Por cierto, me voy a poner el arco por aquí. ¿Dónde tenía yo el arco? Yo creo que en la ciudad hay un montón enteros. Sí. Uh, ¿qué es eso de enfrente? No veo nada. ¿Lo ves? No, una ciudad ahí enfrente. Ah, sí, 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 sí. Bueno, de hecho hay dos, ¿no? Una ciudad y luego a la izquierda y con otro grupo de casas por ahí. Sí, algo raro. Vale, tenemos aquí zombirulo. Vamos. ¡La doble! ¡La doble! A este le ha venido. El 360 le hemos hecho. Pero vamos, rico, rico. Cinta a embalar. Venga, a ver si pillamos algún nidito por aquí. Nada, nada, nada. Pues ya sabemos otra cosa más. Zombirula por aquí, vamos. Vale. ¿Que las atraviesas? Sí, 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 otra vez. Vale. Carne putrefacta. Que también nos dijeron que la carne putrefacta servía para... ¿Para qué era, tío? Para hacer algo. También pólvora, también puede ser. No sé. O medicamentos o algo de eso. Sí, puede ser. Algo de medicamentos, me parece. Venga, a ver si pillo algún nidito, tío. Tapillate tú eso, que tiene las dos cosas. Es un panel y una carne. A ver, pillo esto. Tiene las dos cosas, ¿no? Sí. Así se tapilan. Sí. A ver el minero si no suelta el casco. Venga, va. Vamos, minero. Dale tú al minero. A ver, yo le voy a dar a este. Otro gordo que hay por aquí. No tiene, tío. No tienes casco. Coches, coches, coches. Hola, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Ha sonado, ha sonado. Me ha dado. Ha sonado. Tómate unas pastillitas. Sí. De hecho, creo que tengo... ¿Tienes agua? Tengo por aquí pastillas. Sí, tengo pastillas y tengo agua. Vale. Bebo. Bueno, sí. Y de hecho voy a comer también yucas porque me he quedado, macho. Yo no sé si me ha metido alguna enfermedad o alguna hostia. A la izquierda lo tendrás. Te sale como un símbolo de radiactivo o algo así parecido. Tengo un símbolo de corazón. Buah, voy a morir, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Tengo un símbolo como de... Estoy escuchando lobos. Estoy escuchando lobos. Vale. Pues sí. A ver si lo veis. Sí, sí. Ajusta hacia donde estoy mirando. Estoy a siete de vida. Voy a morir. Le veo, le veo. Vete, vete, vete. Que le voy a disparar al lobo. Sí, sí, también. Toma ahí. Esto es carne, tío. He muerto, ¿eh? Que sepas. ¿Pero de qué te has muerto? Pues me aparecía un símbolo como de un corazón. Ah, eso es desangrado. Vale. Y me tenía igual que haber puesto pues alguna venda o alguna historia, ¿no? Igual. Me ha pegado. Me ha pegado el lobo. Me mata. No me lo puedo creer, tío. Pero, ¿en serio? Es acojonante. Empezamos bien el capítulo. Tío, que le ha matado de tres golpes. Un lobo. Sí, sí, sí. Meten que flipas, ¿eh? Los lobos. Pero bueno, tío. Pero por el amor. Yo no juego a esta mierda, tío. Me den por culo. Vamos, no me jodas. ¿Cómo te puedes morir de tres hostias de un lobo, tío? Pues yo me he muerto de una. O sea que igual que tú con el buitre aquel, chaval. ¡Hostia, otro lobo! ¡Qué bien, eh! Venga, viva España, viva el rey, viva la orden y la ley. ¡Vámonos! ¡Corre, vine a por mí! ¡No! ¡Pero corre! Que no puedo, que estoy cansado. Estoy cansado. No puedo correr. ¡Joder! Me va a matar, tío. Venga, ya me ha dado una hostia. Ya estoy ya a 58. ¿Quién, el lobo? Pero si te... No, yo. Me va a matar, tío. ¿Y quién te ha dado una hostia? El lobo. Pero si está conmigo el lobo. No, el lobo ya no está contigo. Le pego una hostia y se ha venido conmigo. Se ha quedado dando vueltas como su normal ahí detrás. Y ahora viene corriendo a por mí otra vez. Sí, ahora viene a por mí. ¡Qué viene, qué viene! Ahora viene a por mí. Es que además cómo corren, chaval. Se ha quedado atrás, se ha quedado atrás. Eso sí, a ese se la tengo jurada. Y a su amigo también. Nada, nada. Estoy cansado. No puedo ni ni ni. Vamos. Bueno, por lo menos el lobo creo que ya se ha quedado por ahí por el camino. ¿Iker te ha matado otra vez o qué? No, te salva la vida. Ah, vale. Pero estás vivo. Pues si estoy detrás tuya, Iker. Ah, es que no te veo. Miro para atrás. Que no me ves. No te veo, ¿no? Pues si estoy detrás tuya. Literalmente. Sí, literal. Pues vamos, te lo digo. Estoy mirando para atrás y no te veo. Pues tío, estoy aquí. Te lo puedo asegurar. Me marca en el... O sea, arriba. Me marca la flecha verde. Pero no me sale nadie. No te veo. Uy, pues estoy justo a tu espalda. Sin más. Directamente a tu espalda. Joder, chaval. Oye, la mochila, tío. A mí no me ha matado en el agua, ¿eh? ¿Ves? Ya a mí tampoco. Me está marcando aquí súper para el agua. ¿Ves cómo me doy la vuelta para mirarte? Sí. Bueno, pues yo no te veo. Pues yo no te veo. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Pero dónde está mi mochila? En serio, tío. Que a mí me ha matado en la carretera, tío. Sí, porque estábamos más lejos, tío. Vale. Ya he llegado a mi mochila. Pillo todo. Me pongo el casco. A ver, ¿dónde está el lobo? Las gafas estas, que no sé si valen para algo. Y mis super zapatos. No, no, que quiero el lobo. ¿Dónde está el lobo? El lobo, pues... ¿Tienes para beber algo, Iker? No, tío. Para beber no. Tenía una y me lo he... Justo me lo he bebido con las pastillas. Que no me ha servido para nada. Porque me acabo muriendo igual, igual. Ah, bueno. Tengo yo yucas. Espérate. Pero, maldito lobo. ¿Por qué no vienes ahora, asqueroso? Pues sí. ¿Entonces qué? ¿Seguimos? ¿Voy a seguir dándole a los coches estos, no? ¿O qué? Sí, sí. Claro, claro. Vamos. Venga, vamos. Por un lobito asqueroso me voy a preocupar yo. Hombre, pues si lo tenemos al lado... No sé si es mejor correr. ¿Por qué? Le estás pegando el este. Al coche. Ah, no, no. Lo estás haciendo bien. ¿Quieres comida? De momento voy bien, ¿eh? Muy bien. Voy a tirar algo. No sé de qué. ¿Tú también le estás pegando al coche? No, voy a pegarle ahora. Ah, porque no te veo, ¿eh? No sé si tendría que arreloguear. Ahora de repente te veo. ¿What? Tendría que arreloguear. Ahora de repente te veo. ¿What? Tendría que arreloguear. Ahora de repente te veo. ¿What? Chaval, te has pegado un teletransporte que flipas. Rico, rico. Ahora te veo que estás parado. Ahora te has girado. Vale, vale, vale. Ahora te veo. Ya verás tú. ¿Has venido de repente en plan haciendo el moonwalker como Mike Jackson? Hacia atrás. Sí, sí. Pero literalmente, ¿eh? Pues llevo detrás tuya y ni se sabe el tiempo. Vamos a darle. Quiero el lobo. ¿Dónde está el lobo? Pues debería estar por aquí, ¿eh? Porque, hombre, igual le da el otro. Yo, ¿qué quieres que te diga? Prefiero que no nos aparezca. Yo quiero el lobo. Yo le he metido mínimo, le he metido un flechazo bien metido. Y tú le has dado también lo suyo. Hostia, hay un montón de coches, ¿eh? Sí, pero están todos destartalados. Estos creo que no dan batería ni nada de eso. Se me ha jodido la llave. Hay un jabalí al que le voy a dar, Iker, ¿eh? Va a venir y me va a matar. Toma, muerto. Hostia, qué buena, chaval. Toma, vaya tiraco le he pegado desde aquí, que la he reventado a la zombi de allí. ¿Le meto el cuchillo? Sí, sí, claro. Tú sabes que a mí me llamaban Robin Hood. Joder, qué buena, chaval. Esta sí que ha sido gorda, ¿eh? Esto compensa lo de antes, Lato. Esto, vamos. Aquí sacamos buena carne, ¿eh? Rica, rica, ya verás tú. Uh, mira, comida. Hemos sacado en un momento... Espérate. Joder, si se me caen las cosas, tú. ¿Qué estás contando? A ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Tenemos un problema. Aquí empieza el hielo. Y si tenemos mala suerte ya de por sí, en el hielo están los bichos más fuertes. Vale. Pues con eso ya me lo dices todo. No tenía ni idea. Pero como que no nos va ni a meter, ¿no? No, más que no nos da tiempo. Son ya las tres y media. Pues lo que hacemos, si quieres, es... Vamos volviendo, haciendo una ruta... Hostia, ¿hasta dónde nos hemos ido, chaval? Pero, pero, pero... Hombre, podemos atravesar. Mira, te digo. Nos hemos ido tan lejos o más que donde está el trader. No te digo más. O sea, en distancia... Aquí hay dos nidos, ¿eh? Dieciséis plumitas. Joder, qué fino, chaval. Qué fino. ¿Y el otro? Otras diez. Joder, qué buena. Pues nos hemos ido de distancia. Por lo menos la distancia a la que está el trader, pero en sentido inverso. Pues yo voy a ir, mira, atravesando. Así. Sí. Luego que vea, luego que muere. Vamos más o menos... Claro, ahora ya sí que ya con Laura, que es como muramos por aquí... Andaríamos complicados para volver a por nuestro cuerpo, ¿eh? Quiero mi lobo. Quiero venganza. Si veo uno, te aviso, ¿eh? Me he quedado aquí agazapado como una perra y te espero a que vengas. Eh, airdrop, aquí, al lado. ¿Ahora? ¿Ha caído? No, estamos al lado de él. Ah, del airdrop que cayó. Sí. Echamos un vistazo a ver. Vale, bien. Que lo veo bastante cerca, en realidad. Sí, 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 sí. Está cerca. De hecho, yo estoy al lado. Sí, sí. Sí, vamos. Porque tenemos los dos... Ya estoy en el airdrop, ¿eh? Estamos los dos llenando, al final, huecos del inventario. Otras siete plumas, chaval. Tengo ya, te digo, 73 plumas. Pues tírame. Ahora cuando llegue, que no estoy lejos. Mira, estoy al lado tuya. Tírame todo lo que haya de los coches, por ejemplo. Por ejemplo, resortes. Van, resortes. Mechanical parts. ¿Ruedas también te tiro o no? ¿Ruedas scraperas? No, porque estos escapean. No, exacto. Vale. Pues te tiro hierro. Gasolina, hierro, todo eso me lo puedes tirar. Gasolina. Seguro que... Bueno, con esto... Esos no. Esos no me caben, no me caben. Lo que no puedas, lo dejas y lo vuelvo a pillar y otra vez. Vale, pues esas dos no puedo. Vale, pues deja porque ya tengo huecos, ¿eh? Tengo ya varios huecos, ya. Creo que desaparece Iker, ¿eh? Sí, sí, lo pillo ya. Pillo y a ver qué tenemos por aquí. ¡Uh! Cinco botiquines de primeros auxilios. Ciervo, 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 ciervo. Justo delante mío, ciervo. Ciervo. Agáchate, 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 agáchate. Pero no he pillado, no he pillado. Espérate. ¿Cómo me ha tirado? ¡Hala! Se ha quedado... Es que no he podido pillar... Robin de Logsley. Que no he podido pillar todo, tío. Vale, aquí. Botiquines. No, seis botiquines. Esquema de rifle de francotirador. ¡Ojo! ¡Uf, yeah! ¡Matraz! Tenemos el matraz. ¡Para hacer antibióticos, por fin! Perfecto, vale. Esto voy a tirar la carne podrida. Tenemos cuatro antibióticos. Voy a tirar este por aquí. Y tres analgésicos. Joder, lo hemos petado, ¿eh? ¡Vente para acá, tío! ¡Que se va el ciervo! Voy, voy. Ya. Ya está. Todo lo importante. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Podrán aquí? Mírame. Vale, vale, ya te veo. Venga, venga, venga. Vamos a por el ciervo. Ah, que está aquí. Claro que se lo ha matado un tiro. Venga, va. Me saco. A ver. Tú sabes que si te agachas, si estás agachado con el control y disparas, haces daño de sigilo, ¿no? Sí, tío. Y en el Skyrim también es igual. Sí. Sí. Carne cruda, 8 tenemos, 4 del jabalito y 4 del ciervo. Joder, ujo, chaval. Pues mira, tenemos un total de 6 botiquines de los gordos, 3 analgésicos y 4 antibióticos. O sea que... Y luego el esquema de francotirador. ¿Qué hago? ¿Me lo aprendo o te lo doy a ti que tú controlas más eso? No, apréndetelo. Sí, lo mismo da. Además, creo que lo tengo. Yo ya he aprendido. Ah, sí. Vale, pues me lo aprendo por aquí. Así libero un hueco. Me lo leo. Ya podemos darnos prisa, ¿eh? No te digo más. Hostia, las 6 menos 10. Sí, sí. Vamos directos ya. Al final andamos a contrarreloj. Un cerdo. Espérate que no vamos a hinchar más todavía. Hay que... Un cerdo. No, 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 no. Viene por mí. Muerto el cerdo. ¿Ven dónde estoy yo? Vale, voy, 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 voy. Te veo, te veo. Voy con el cuchillo preparado ya. Madre mía, vaya día de caza que llevo. No te digas nada. Esa varieta es que te sales la tú. Que te sales. Qué capitulazo tú. Madre mía. Bicho que veo de comer, bicho que mato, a excepción de los lobos. Impresionante. 12, ahí tenemos, 12 carnes en un momento. ¿Qué te parece, Iker? Estás a tope. A tope. Fija, si eres tú. Sabes que hay abejas zombie, cosas así, ¿no? Abejas. Sí. Y te dan miel. Abejas con A, zombies. No tenía ni... Abejas, bicho volador. Una abeja zombie, o sea, es lo más absurdo que he oído en mi vida, vamos. Pues sí, hay como... Bueno, no sé si es zombie, pero hay como unas abejas gigantes que si las matas te dan miel. Es un poco raro, sí. Flipado. Bueno, tú vete, porque yo estoy cansado. Ya te pillaré cuando pueda. Hombre, ¿pero? No, no, tú tira, tira. Ya te pillaré. Estamos ya al lado, mira los arbolizos. Ah, sí, nuestro bosque particular, hombre. Nuestro bosque privado. Nuestro coto. Oye, por cierto, ¿se están poniendo los árboles rojos o es cosa mía? Antes no estaban así rojos, ¿no? Pues a lo mejor. Igual en su máxima... Eh, nidito. Otras 16 plumas, chaval. 89. Yo te voy a dar bien ya. 89, chaval. ¿Estamos tontos? A ver, desactivo. Ahora, vale, vale. No había que tener nada en cola. Nada produciendo en cola, digamos. Vale, pues ya tenemos la fogata a full equip con matraz y todo el copón, ¿eh? O sea que igual ahora podemos hacernos antibióticos y movidas de estas. Sí, sí, claro. Ahora cuando nos contagien podemos hacernos... Es que eso es importante, tío. Vale. Pues genial, tío. Vale, pues esto está. Iker. 50, por ejemplo. Yo tengo 12 y 27. Me toca hacer yo también algunas más. Vale. Voy a hacerme flechas. Aquí tenemos pinchos que también... ¿Por qué no ponemos el resto de pinchos para torpedar? Tenemos 29 pinchos de madera. ¿Por qué no los ponemos alrededor, tío? Porque no van a hacer casi nada, en realidad. No. No van a hacer casi nada. Yo creo que no van a hacer casi nada. Pinchos de troncos. Vale. Pues hay que subir. Ya, tú. Son menos 10. Es que no nos va a dar ni tiempo ni a subir al refugio. ¡Corre, corre, corre! Claro. Te acabo de decir. ¿Qué hora es? Claro, es que no nos va a dar tiempo ni a subir al refugio. Ya verás tú. ¡Ah! ¡Hostia, 5 minutos! ¡Corre, Iker! ¡Corre, chaval! ¡Hole! Y nos habíamos dejado la... ¡Joder! Te la habías dejado tú. Tú eres muy de dejártela. Sí, porque pensaba que estabas fuera, tío. Venga, vamos. Pero aunque esté fuera, se deja dentro. Sí. Siempre se mordida. O sea, se cierra. Sí, sí. ¡Dios! Estoy arriba yo ya, ¿eh? No sé tú, pero yo estoy arriba. Vamos a quitar dos de estos para que no puedan pasar. ¡Vamos, que se viene, Iker! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver lo que pasa. Estoy acojonado ahora mismo. No te digo más. A ver, no te pongas a disparar como loco. ¿Vale? Lo que hay que hacer es permanecer juntos y que se vayan moviendo. ¿Tú tienes luz? ¿Tienes para dar luz por aquí? Joder, no. Podríamos haber cogido alguna antorcha o algo, ¿no? Hombre, yo tengo las de visión nocturna, pero que se ve más lo siguiente, ¿eh? Joder, chaval. Vale. ¿Ves cómo estos ya son otra cosa? Estos pinchos. Vamos. Yo intentaré disparar cuando vea que puedo acertar. Mira, te vas poniendo las esquinas y que vayan andando hacia ti, Iker, ¿vale? Y cuando lleguen hacia ti, pues te vas a otra esquina. Así no se quedan todo el rato en el mismo cubo. Para que se vayan moviendo, sí. Claro. El truquele. Y ahora traje, ¿no? Eso sí, que no lleguen a tocar a los mástiles porque si no la hemos liado. Vale. Uy, le. Ostras, ahí pasa uno corriendo por encima de los pinchos, chaval. Y los que quedan. Es una gordita, es una gorda. ¿Se supone que estos zombies son más cañeros que los que teníamos en la primera horda? ¿O es que vienen más zombies? Supongo que vendrán más y esperemos que no vengan super cañeros tampoco. No veo nada, tío. No veo bien, tío. No veo. Ya. Si quieres te dejo las gafas de visión nocturna, ¿eh? Porque total. No. Pero es que se ve muy mal, ¿eh? O sea, cuando digo mal, mal, ¿eh? Hay que... ¿Tienes grasa encima animal? La he dejado. No. La he dejado toda, tío. Vale. Hostia, lobos. Lobete es también para... No, lobos o perros. O perros igual, sí. Perros, perros. Perros, perros. Vamos ahí. No gastes que hagan la función los pinchos. Hostia, pero es que tenerlos ahí y no disparar es como... Vamos a ir moviéndonos y tú mira, los pinchos aún están en... Están a tope, creo, ¿no? Sí, sí. Los pinchos siguen a tope, creo, ¿eh? Sí. Sí, ya estos pinchos ya aguantan más, tío. No son como... Sí, pero cuando te petan estos pinchos, ¿qué? ¿Te los rompen directamente o te van quitando niveles de tierra, digamos? Exacto, le van quitando capas al pincho. Ah, o sea, lo mismo que tú cuando lo rompes. Sí. Pues entonces van a durar bastante, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. La otra vez nos rompieron unos... No sé si fueron unos ocho pinchos o algo así de la zona central. ¡Hala, la gorda! Pero porque eran muy blanditos, ¿no? Pues yo creo que algunos tenían un nivel de hierro, algunos, pero la mayoría no tenían igual un nivel de hierro o así. Pero es que ahora tienen todos dos niveles, ¿no? Tienen... Tres o cuatro niveles, ¿no? ¿Tanto? Sí, sí. Tres o cuatro niveles de hierro más los dos de madera, creo. Toma, la cabeza le pega al PRT. Se ha oído, ¿eh? Tomar por culo. Esto, ¿sabes qué sería lo suyo? Buah, chaval, si solo ha pasado... Esto sería... Lo suyo sería ampliar... Claro, por eso te he dicho lo de las flechas. Esto sería lo suyo, ampliar esto más. Hacer más, o sea, el mismo modo, pero más. Y en vez de tener estos cubos de madera, ponerle las rejas de hierro. Que se ve mucho mejor con eso. Es mucho más caro, pero se ve mucho mejor. Las rejas de hierro. Sí, hay unas rejas que son de hierro que se colocan. Aquí le están pegando a la columna, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Pues ahí... No, pues a la columna no. No se permite a la columna. ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Sí, le estaban pegando. Es que no veo casi nada, tío. No me extraña, tío. Este está pegando a la columna. Además, es uno de los gordos. ¿Viste? Muerto. Ya está. Ya está. Me voy a mover. Es que no sé si deberíamos estar los dos en el mismo punto. O dividirnos para que no vayan todos ahí a lo bestia. Ellos van a quien quieren. Si van a por mí, pues yo me toquen moviéndose. Van a por ti. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ir cambiando. Ten cuidado, no le vayas a dar a la E. Que recoges las estructuras. Mira, hasta ahora no me ha pasado. Hasta ahora no me ha pasado. Ah, te ha pasado. Basta que yo me he pillado por si acaso 15 bloques de madera estos hechos. Por si tenemos que poner alguno más. Pero no tengo madera también, pero sí. La cosa es quitar justo el que tienes debajo, ¿no? Claro. Eso es lo suyo, ¿no? Ay, para que te vayas directo. Hombre. Vale, vamos a fabricar más flechas. Toma ahí en toda la cabeza. ¡Vamos! ¡Hala, reventón ahí! A ver que me estén pegando a las columnas. Que ahí es donde está el fallo, en las columnas. Así, aquí, aquí. Igual habría que poner algunos pinchos para protegerlas por dentro. Sí. Sí. Hombre, todo lo que le metas bien. Lo que pasa es que ya para la siguiente comentamos de como que empezar con una base ya en condiciones... Pero, pues eso, ya en plan buena, ¿no? Pero claro. Yo creo que sí. Pero lo malo es que eso requiere un... También, un tiempo de farmeo. Es lo que hay. No, no, claro. Aquí hay que aguantar todo lo que podamos. Pero es que esto no nos sirve. Porque en el momento que vengan los policías que empiezan a escupir, cuando vengan los irradiados esos que se lo cargan, que son la hostia de fuertes, pues verás tú las risas. Bueno, ahora estoy... Me he quitado las gafas de visión nocturna un momento. Y yo creo que sí que se ve bastante mejor con las gafas, ¿eh? Bueno, la palabra no es mejor. Se ve más. Se ve más. Se ve más. Se ve muy mal porque se ve todo megapixelado y se ve mal con las gafas. Pero sí que se ve más. ¿Sabes que tenemos aquí un montón de hierro? Y he cogido 100 y pico de hierro forjado aquí en la esta. Oye, ¿dónde está dando este cabrón? Yo creo que ya están los zombies prácticamente listos, ¿eh? ¿Qué dices? Si todavía son los 12. Ya, pero si los matas a todos antes... ¿Sí? Sí, sí. Hombre, otra oleada yo creo que tiene que haber, ¿o qué? Yo creo que ya no van a haber más oleadas gordas, ¿eh? A lo mejor vienen despistados. Pero gorda, gorda, yo creo que no. Mira, por ahí viene uno. Está debajo tuya. Así que muévete. O al centro. Cállate en el centro. No, no lo veo. Está ahí detrás de la columna. Hostia, qué susto me ha dado. Cabrón. ¿Lo ves? No. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Aquí está, aquí está, aquí está. En toda la cabeza que le va a ir. Aquí hay uno, ¿vale? Toma ahí. Además no se mueve. Estos de los que no se mueve. Venga, ahí. Pues eso está muy mal sitio, ¿eh? Sí, está pegándole a las cuestas, lo que decías tú. Como no se mueva... No está haciendo ahora. Creo que ya está muerto, ¿eh? Le voy a meter otra. Sí, ya está muerto. Vale, perfecto. Le voy a meter esto pegándole a las... Creo que le estaba pegando a la columna, incluso. Lateral. No sé, no estoy seguro. Sí, sí, es muy posible. Vale. Oye, pues bastante tranquilita por el momento, ¿no? Sí, pues muy bien. Muy bien, la verdad. Yo creo que la otra vez estuvimos hasta las dos de la madrugada o así pegándonos leña. O sea, se me ha hecho más corta esta. Pues no lo sé, la verdad. Voy a hacer hierro aquí, ya que estoy. Sí. A ver. Estoy oyéndolos otra vez. Hostia, ya he quitado un bloque. Lo que has hecho tú. Ya he quitado uno sin querer. ¿Dónde, dónde, dónde? Para no caerme yo. No, ya está, ya está. Ya lo pongo tranquilo. Ya lo has puesto. Ya está. Sí, ya está. A ver, ¿dónde estás, cabrón? Que te estoy escuchando aquí. Vale, pues ya te vas a morir solo. A ver, toma por culo. Muerto. Puedo escoger, pelir, que ahí queda. A tope. Ya está. ¿Para qué hemos cogido flechas? Pues para gastar. Para gastar. ¡Oh, claro! Mira, llevo gastadas unas 70 flechas. Así. Madre de mi vida, macho. Yo habré gastado como 30 y pico. Pues nada, yo 70. Mira esa, tú. Ahí está. Y... Toma ahí. ¡Bú! La que ha sonado. ¿Y la que le he dado? Sí, sí, pero muertísimo. Vale. Mira, tenemos aquí un montón de brass. Bueno, un montón. Tenemos brass, tenemos clay. Aquí hay algunas cositas. Como era la primera. Claro. Nos quedará algo de lo que le fuimos metiendo al principio, eso. Eso no vendrá bien para hacer... Yo no sé. Flechas. O sea, flechas balas o yo qué sé. Vale, a ver. Sí. 580 de brass. Joder, 14.000 de piedra, tú. Sí, sí. Joder. Habrá que usarlo todo. Hombre, la piedra abajo tenemos piedra para aburrir. Porque de todo lo que sacamos picando piedra para intentar conseguir hierro, ¿tenemos piedra? O sea... Sí, pues ya verás cuando empecemos a hacer hormigón. Toda la que tenemos te va a parecer poca. Pero, ¿piedra también hay que meterle al hormigón o arena fina de esa? Seguramente piedra quemada, creo, a lo mejor. Lo más seguro. A ver por dónde viene un cordón. Fíjate que me da... Así viene. Fíjate que me da ganas de... Zapai. De ponerme a minar y la hostia aquí. De lo bien que estoy viendo la horda esta. Es que los pinchitos estos ya no son tan frágiles, ¿eh? O sea, ahora habrá que repararlo todo. Habrá que lootear. Habrá que... Pues eso. Y este hierrecito que estoy haciendo aquí no va a venir para eso. Nikkelao Iker. Claro que sí. Necesitamos ahí chetarnos un poco, joder. Luego, herramientas mejores. No sé si ya lo del que comentabas del acero forjado... Pues mira, voy a mirar... El acero forjado este que requiere... Te pone ahí como... Forja de herramientas nivel 6. Forja por la ciencia nivel 3. Y forja de armas nivel 4. O sea, forja de herramientas nivel 6. A ver. Ah, disponibles 51, chaval. Tengo 51 puntos disponibles. Minero 69 no puedo pillar. El tiraosario sexual tampoco puedo pillar. Es que no sé qué pillar, tío. El de pita-palea igual. Pita-palea está muy bien. Pita-palea tengo 2 rangos. Me he pillado el tercer rango. Pero el siguiente ya no puedo. Porque me pide... Armas contundentes 40. Que no tengo. Pues mira, voy a pillar yo ya. Por la ciencia que son 3 puntos. Bueno, sí. Voy a pillar por la ciencia. Que pide... Tenerlo en nivel 3. Y ya solo me faltaría subir el nivel 40. Subir la forja de herramientas. Y ya podría aprenderme el maldito acero. Pero como me sobran muchos puntos. Pues creo que me voy a empezar a coger cosas. Como el superviviente este. La gradación de hambre y bienestar ganado más 5%. O sea, ni tan mal. Superviviente. Ya, pues ese está bien. Ese ya me mola. El superviviente está muy bien este. De hecho es que me lo estoy pillando. A ver, pero voy a mirar yo. Es que me lo estoy pillando todo lo que pueda. A nivel 3. ¿Y por qué no me sale? Superviviente. ¿Se llama así? No, el sobreviviente. Perdón. Ah, el sobreviviente. Y luego tienes el camello. Degradación de sed 5. Reparador. Ah, pues voy a pillar el sobreviviente, tío. Y el camello me pilla también. A nivel 3. El camello. Publicación más rápida. El reparador. Venga, va. Reparador. No. Reparador. Tiempo de reparación. Reparador no lo termino yo de ver tampoco. No, no, no. El reparador no lo veo. ¿Qué va? Mira, que están pegando aquí. Aquí tenemos uno justo debajo. Ahí. Además es de los gordos. A ver si tiene la cabeza. A ver. Un poquito más. Toma, tira con la cabeza. No ha sonado, eh. Ahí está. ¿Y todavía? ¿Todavía se mueve? Sí, sí. Estos gordos. Y ahora, ahora, ahora. Ahora ha muerto. ¿Qué más? A ver. Tengo fanático de la salud. Bienestar máximo más 5. Bienestar máximo más 5. No, mínimo y máximo. Bueno. Si te mueres está bien. Si no te mueres, pues. ¿Cómo es? Fanático de la salud. A ver. Bienestar mínimo más 5. Bienestar. ¡Ostras! Pues este me viene súper bien a mí. Porque en vez de 70. Uy, que estoy muriendo todo el rato. Me va a pillar este, chaval. Pilla, pilla. Pilla, pilla. Chaval. Uh, qué gorda tú. Encima. O sea, en vez de 70 de mínimo. Ahora tengo 80. Estoy a tope. Efectivamente. Desde el capítulo 2. No tenía 80 de wellness. ¿Has visto? ¿Has visto? Estoy en 80 de wellness, chaval. Buah, voy a pillar esto. Pero, pero vamos. Esto. Joder. Qué buena. Sí, sí. Qué subido me acaba de dar. Tremendo. Madre mía. De hecho, me he quedado sin puntos. Me he gastado todo. Todo lo que tenía. Creo que sí. Pues esta horda bastante flojita, ¿no, Iker? ¿Cómo lo ves? Yo la he visto... ¿Qué quieres que te diga? O nosotros estamos más fuertes, que también puede ser, o no sé. Yo creo que la he visto muy bien, ¿eh? O sea, sinceramente. Me ha parecido bastante... ¿Light? Bastante light. Date cuenta que solo hemos... Lo único que hemos hecho de la horda anterior a esta es... Bueno, lo único. Es poner hierro. No hemos hecho más, ¿no? No. Bueno, pero que hemos minado como si hubiera un mañana, también te lo digo, ¿eh? Hombre, que podíamos haber minado la cuarta parte si llegamos a encontrar hierro desde el principio. Ya te digo. Porque anda que no nos ha costado. Me cago en diez. Y se ha caído. Ya te digo. Ya está. Vamos a matar y a lootearlo que quede... Hay por aquí una viva todavía. Mira la bastarda. Dame, Botekin. No te digo yo. Hemos matado. Ahí. Hemos... Bueno, bueno. Hemos muerto dos veces al principio del capítulo. O sea, dos veces. Vamos. Una vez tú y otra vez yo. Y luego ya... A ver por aquí... ¡Hostia! Espera, espera, espera. No, 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 no. Ponte el hacha y al que revises lo revientas después. Ah, al que revise lo reviento. Vale. Claro. Así no nos liamos. Vale. Dame una pala. 192. Vale. ¡Eh! Me he caído. Joder. Muy buena. ¿Qué era ahí? El buen wellness. ¡Eh! ¡Otra vez! Muy bien, Iker. El buen wellness. No me lo puedo creer. Qué tonto soy. Me cago en 10, chaval. Va. Voy a hacer más. Voy a hacer más de estos. Voy a fabricar aquí unos más de estos. Mira, me ha quedado aquí una pala, Iker. Dos dieciocho. Una pala dos dieciocho. Pues ya es mejor que la mía. ¿De hierro? Sí. Esta, el último de la derecha. Que parece que no tiene luz. A ver. ¿Dónde dices? Hay cuatro zambis, Iker. Este, el de enfrente. Este. Vale. Pillada. Madre mía. ¿Eh? ¿Qué he pillado aquí? ¿Esquema? ¿De lanzacohetes? Sí, yo ya le tengo también. Ahí va la leche. Yo no. Pues pilla, pilla. Lanzacohetes. Ahí está. Pues eso tiene que estar guapo, ¿no? Lo del lanzacohetes. ¿Qué tenemos aquí? No, es una mierda, tío. Porque también destruye. Mira, las aetas explosivas no destruyen lo tuyo. Pero los lanzamisiles sí. O por lo menos no te hacen tanto daño. Pero un lanzamisiles ya ves que sí lo arrolla. Bueno, tío, que hay bichos por aquí colgados. Madre. No sé si ponerme a reparar directamente esto, no. No, porque no tenemos hierro. Me he puesto de pastillas, Iker, hasta el culo. Y que la gente piensa lo que quiera. Ah, pues mira, yo igual. Voy a meterme este. Un té de vara de oro que tengo por aquí también. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Un cuervo, un cuervo, un cuervo, un cuervo! ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Mira, lo veo volando por ahí. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Robin Hood. ¡Uy! ¡Uy! Lo que ha faltado. ¡Uy! Robin Hood. Pues este ya sabes que te ha matado una hostia, ¿eh? Toma tiro que le he dado. ¡Ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí! ¡Eh! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Dale con el cuchillo que te da plumas. ¡Buah! Ha sido gorda, ¿eh? Oye, ¿y esto por qué falta aquí uno? Vamos a ver cuántas me da. No, 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 mierda, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¿Dónde estás, cabrona? Estoy en 71. ¡No, no, no, una! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! Vale, ya está. Llorona, llorona. Pero ya es de día, ¿eh? O sea, que ya vienen... Ya, ya, pero también grita. Le voy a dar ahí... Zapa. No, he fallado. Estás agachado, ¿no? Sí. No sé, alguien le ha dado, ¿eh? Yo. Ahora le doy yo. No te acerques que grita. Mátale de aquí. Yo le tengo la cabeza, le tengo la cabeza de Fred. No, sí, me he quedado sin flechas, tío. Me he quedado sin flechas. Tengo que fabricar unas. Que me va a salir más rentable... Estamos agachando aquí más flechas que en toda la horda. Detectado me pone. Ya me da bien. ¡Oh, toma, le he dado! Venga, vamos. Ya está, toma por saco que grite todo lo que quiera. Hostia, más es que estaba... Estaba aquí, ¿eh? Estaba encima de lo nuestro. Viene uno, ¿eh? Aquí. Vamos. Toma ahí. Ah, sí, sí, sí. Ahí hay llamada. Detrás, detrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Una horda más pasada, Iker. Sí, señor, tío. Sí, señor. Pues... Ha quedado esto perfecto, tío. Ha quedado... Yo creo que... Hombre, algunos bloques se han roto. Pero... Eso con un poquito de hierro se repara fácil, ¿eh? Pues yo no veo ninguno roto. Los veo que hay que arreglarlos. O sea, no, eso. Me refiero, pues, con... Pues eso, con... Grietas y así, pero... Ah, sí, sí. Completamente rotos ninguno. De hecho, en la anterior nos rompieron totalmente unos ocho o una cosa así. Y en esta ninguno. No llega para nada eso. Casi. Me voy a poner aquí con el martillo. De orejas. Voy a empezar a dejar cositas por aquí. Comida. La comida va en el segundo, acuérdate. En el segundo, vale. Sí. Joder, macho. Ocho analgésicos tengo, ¿eh? Voy a dejar la mitad aquí en el segundo también, por si tiene falta. Pues... Nos tenemos que poner también con el acero forjado ese. Dices que requiere receta, ¿no? Eso requiere ya nivel 40, ¿no era? ¿O qué? Sí. Subir yo a nivel 40 para poder... Para poder desbloquearte una receta o algo, ¿no? Sí. Exacto. Exacto, señor Iker. Pero poca cosa. Muy poco. Vale. Vamos a terminar de hacer esto. Así. Vale. Viene por ahí un zombirulo. Que le van al posaco. ¡Uh! Ya tenemos todo de hierro. Nuestra entrada, Iker. Voy a poner la maderita arriba, tío. Ya tenemos... Ah, ya está de hierro también la entrada. Sí. Vamos a tope. Llevamos una quietada. ¿Los del costado también los has arreglado? Sí. Ah, bueno. Los de las columnas no, ¿eh? Los pinchos de las... Oh, sí. Sí, creo que les he dado a todos. Me he quedado con... Me he quedado con cinco de hierro. Yo creo que está... No les he dado, ¿no? Yo creo que está todo, ¿no? Y si no está todo, pues mira, oye. Tampoco vamos a ser unos tiquismiquis. Yo creo que sí. A mí me está... Aquí me está pidiendo acero forjado y el cubito este que es como un cubo de cemento. Pues esto está, Iker. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy bien, lo veo muy bien. Y en el siguiente capítulo habrá que ponerse ya, pues a... Me imagino que a farmear a saco, ¿no? Para ponernos... Si queremos hacernos una base ya en condiciones, tendremos que ponernos a conseguir lo que nos haga falta, por lo menos, para la máquina de cemento, ¿no? Para la mezcladora, ¿o qué? Eh... Si queremos hacerlo, sí, claro. Vale. Pues nada, vamos despidiendo el capítulo, si te parece. Te parece correcto. Te parece correcto. Pues la gente... Oye, ¿por qué falta aquí uno, tío? Mira. Ya. Pues nada, gente. Voy a poner, ¿eh? No, de hecho, sí, voy a poner que tengo por aquí. Lo pongo y tú lo mejoras, que yo ahora me quedo sin madera. Ahí está. Nada, lo dejaremos por aquí. Y acordaros de pasaros también por el canal de Lato, si os habéis dejado algún capitulillo por ahí sin ver, que ya sabéis que vamos intercalando, un capítulo en el suyo y un capítulo en el mío. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao, Lato! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!